Exactamente a la hora 13, uno de los grandes temas de la jornada es el tema del abastecimiento del cupo de gasoil, sobre todo para el transporte de carga y en algunos lugares a la hora de cargar, no solo por ahí no había disponibilidad de combustible, sino que además había que pagar en efectivo. Efectivo, el cupo con lo que están entregando las distintas petroleras a las estaciones de servicio, nos enterábamos esta mañana muy tempranito, un problema que para nosotros es nuevo, pero dicen los estacioneros que hace 14 días que vienen con problemas con los cupos en la entrega principalmente del gasoil. Bueno, vamos a compartir algunos testimonios que nuestra compañera Marcela Navarro pudo recolectar en las estaciones de servicio. El problema que se presenta en algunas estaciones de servicio es que está faltando gasoil, un problema que comenzó hace aproximadamente dos semanas pero tiene su mayor impacto ahora. Cuando llega un camión como pasa acá en esta estación de servicio, vemos que la cola avanza y los camioneros están cargando, en este caso sin tope. De Buenos Aires. ¿Les ha costado conseguir gasoil? Tuvimos una pequeña demora en la estación de servicio de unos 40 minutos aproximadamente. ¿Qué lugar fue? En la estación de servicio de Eloy Guerrero. ¿Cuántos camiones había en ese caso? Y aproximadamente habría unos 40 camiones. ¿Qué les decían de la estación? ¿Por qué la demora y por qué costaba conseguir? Llegó lo que tardó en llegar el camino y reabastecer la estación, nada más. Esa fue toda la información. ¿Antes hacías cola? No. Sí, ayer agarramos cola nomás. Ayer. Porque anteriormente nosotros venimos pasando ya hace un mes y medio acá, pero ayer nomás recién agarramos cola. Ayer es cuando notaron que había que esperar. Sí, que había que esperar. Sí, 40 minutos, como me dijo él. ¿Pudieron cargar sin cupo? Sí, nosotros venimos con orden de la empresa y vamos y cargamos. Claro, pero no hubo una limitación en cuanto a la cantidad. No, 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 nosotros no. No hay gasoil aquí, en el CPF. ¿Qué te dijeron? ¿Cuándo llega? Sólo la tarde, la tarde. En algunas estaciones de servicio recibían hasta tres camiones por día y ahora están recibiendo solamente uno. Por eso falta combustible. No solamente para los camiones, sino para el resto del transporte. Sí, yo trabajo con la camioneta. ¿Qué haces? Me dedico a la seguridad eléctrica, o sea, de alarmas, cámaras, y andamos siempre permanentemente en la calle. Y ayer tuve que ir a dos YPF y no conseguí, terminé en una Shell cargando gasoil. ¿Y qué te decían y en qué lugares fue exactamente? No, que no tenían directamente, no. Y yo le he hecho Infinia, o sea, le he hecho Infinia diésel o la B-Power. ¿Directamente no había, por más que quisieras, poca cantidad? No, claro, no me dijeron qué cantidad había. Directamente me dijeron que no tenían Infinia. Mirá, nosotros la semana pasada que me tocó venir para acá, no había combustible y me tuve que ir sin cargar combustible. Y la primera vez que vengo en esta semana, vivo en un lugar techo, ya no hay estación de servicio. Y justo ahora me tocó la técnica, vengo acá y no hay gasoil. Ahora no sé qué voy a hacer. ¿Y en tu caso lo necesitas para trabajar? Claro, 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 ando en la viña, así que no sé qué vamos a hacer ahora. No sé dónde se puede conseguir. ¿Te ha pasado en varias estaciones de servicio esto que falte gasoil? Y mirá, yo cargo una vez a la semana y por eso te digo, ahora justamente pasada por acá, digo, lleno el tanque, soy de Ugarteche. Y no tengo gasoil. ¿Qué vas a hacer? Y nada, no vamos a andar, poca. ¿Qué vamos a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!